y buenos días buenas tardes buenas noches que tal estáis chavales muchísimas gracias por todo el apoyo muchísimas gracias por todo el amor que le estoy dando a los vídeos gente estoy haciendo unos planes diferentes con esta gente tío vamos a ir con de los chavales que las últimas veces se reveló vamos a pillar esto 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 y ya está bueno tatuaje lo tengo en los dos en los dos brazos tío health up me sirve me sirve mucho joder hermano es que ya es que ya empezamos tío es que ya empezamos tío es que ya empezamos la joli tienes que ir a delirium con de los no sé es que estoy estoy jugando tal cual estoy jugando normal tío no no voy a por un objetivo en concreto tío hola heavy qué tal no estoy yo buscando un objetivo en concreto tío yo me estoy sacando el delgo de forma casual de forma tranquilita tío sin prisa vale hostia espérate la he cagado y yo vale casi la r estamos la más para que primer piso un poco poco efe no voy a mirar si sale aquí un bicho no pues nada nos vamos no se puede hacer más nada más nada aquí tío no no lo hicimos A seguir intentándolo, amigo No pare de intentarlo Que saldrá, tío Chavales, este ítem me hace que salgan doble boss ¿Vale? Y también otro ítem, ¿vale? Entonces va a salir dos ítems ahora Pero va a salir dos bosses Repetido A la vez Me cago en la puta, tío No está saliendo en nada, macho No está saliendo en nada, chavales Tiene que haber Tiene que haber esperado ¿Ves, chavales? Como digo Voy a esperar a la tienda Pues sale mal opción Y mira Yo ahora mismo estoy Con Tainte Jacob Vas a ver cómo lo voy a jugar yo, tío Vas a ver cómo lo voy a jugar yo Con Tainte Jacob A lo mejor la cago igualmente A lo mejor No me hago ni tres marcas En cinco días, ¿sabes? ¿Qué puede ocurrir, tío? Para mí Tainte Lázaro La verdad A mí Tainte Lázaro Es que lo que no Lo que no me gusta Es su mecánica, tío Ya ves Ahí me ha dado La corona Yo no tengo Vale, voy a ir a Ángeles Voy a ir a Ángeles, tío ¡Ay! Joder Bueno, más moneda Al menos ¡Ojo! My Little Pony Muchísimas gracias Por ese pedazo de Prime, tío Muchísimas, muchísimas gracias Por el apoyo Muchísimas gracias Compañero o compañera ¿Tienen menos días los voces? No Van en cámara lenta Van los voces en cámara lenta, tío Gracias, Albert Aquí estamos, tío Aquí hay un bonito pezro Pero más bonitos Oís vosotros, chavales Puberty Vale Velocidad Tío, no está pagando nada ahora, eh El sinvergüenza no está pagando nada el dado, tío La madre que lo parió Quillo ¡Ojo! Voy todo bugueado Siempre me cuesta verte más Que nada por el horario Pero por lo menos Muchísimas gracias, My Little Pony De verdad Hoy ha sido un horario diferente Por el tema de que he estado todo el día afuera ¿Vale? Y es por eso más Más que nada No sé, pero voy a estar siempre a la misma hora He estado en un evento manga, vamos Hemos estado hoy Y la verdad es que guay, tío Joder O velocidad hacia arriba O velocidad hacia abajo, tío Vale Voy a ir a por Ah, por la secreta que estaba ahí En verdad estaba ahí A mí me han timado, eh A mí me han timado, chavales Y ahora, gente Para rematar ¿Vale? Ahora que se me ha antojado Después de... Bueno, me queda un trozo de bocadillo nada más Que lo voy a traer ahora Porque se me ha antojado tela Ahora... Ahora os enseño Ahora os enseño, chavales Lo que se me ha antojado No, a mí la gaseosa no me gusta mucho Solamente cuando salgo, sí Me bebo una Coca-Cola como mucho y ya está No, no Algo, algo mejor Yo cuando estoy fuera Sí, sí tomo Alguna Coca-Cola y todo eso Ahora os enseño Un momentito Me hago yo este boss, ¿vale? Campeando ¿Por qué se ha duplicado el boss? Porque hay un ítem Que se llama Vanishing Twin Lo vas a ver luego ¿Vale? Que hay una cosa dando vuelta ¿Vale? Hay una cosa dando vuelta La paciencia es la clave ¿Correcto? Jugando táctico, ¿eh? Es que encima no tengo daño, tío Ya que estamos hablando de comida Encima vamos a hacer de la comida De las buenas, ¿eh? Y lo que voy a traer Eso sí que está hecho aquí en casa ¿Vale? Que la hacemos nosotros, tío Lo vais a ver ahora Lo vais a ver ahora, chavales Vale, uno menos ya Un flank, no Un jamón, no Mierda, tío Eh, espérate Que me falta la sala del tesoro, tío Joder Joder Vale Vale No he pillado la llave Voy a hacerme una sala más Para tener... Bueno, no, espérate Voy a abrir la sala La sala del tesoro, tío Y cuidado No está saliendo nada, ¿eh? A ver ahora Prefiero esto La verdad Voy a ir a por el que Por el que se me ha antojado Y que eso es lo mejor Para después de comerte El bocadillo, ¿vale? Y que eso es lo mejor No, aquí Que eso es lo mejor Y que eso es lo mejor Y que eso es lo mejor Lo que te siente Dejado Y que yo Te amo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es... ...gapacho. ¡Gapacho! Capaces chavales Lo mejor De después de comerte el bocadillo Esto es gloria bendita Esto es gloria bendita Que auriculares usa Uno de Uno que le vino a mi madre en el móvil Esos son los que yo Lo que yo uso Auriculares que a mi madre le vinieron en el móvil Fíjate No me hace falta más nada, tío Venga, va Más tiers Hostia Y al final me da, tío El gazpacho, eh Buah, encima Está muy bueno Y encima es muy Espérate Hay que tener cuidado, eh Vale Aquí no es La moto, chavales La moto Asorbo el trinque, vale Ah, sobremos el trinque Temperance Muy buena vela, eh Esta vez sí ha pagado, tío Esta vez sí ha pagado, chavales ¿Qué viene siendo lo que tomas? Guati es Una bebida Natural ¿Vale? Que se llama Gazpacho Tomate triturado No se le considera zumo ¿Vale? Pero es como tomate con verdura Cebolla Pepino Y depende de lo que tú De lo que tú le metas, ¿no? No es sopita Este está fresquita Azúcar nos hace falta Ponerlo vosotros mismos En el En internet, tío Gazpacho Joder Hay que buscar la sala del tesoro Chavales Hay que buscar la sala del tesoro, tío ¿Dónde irás siempre con tanta prisa? Es o no, eh Siempre con prisa, tío Las prisas son malas, chavales Cuidado 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 Cuidado, espérate, espérate Nada aquí Joder Lo voy a dejar ahí por ahora Porque esos hitters No me sirven para nada, tío No Ni sale el Ni con los personajes Que tienen un corazón ¿Vale? No sale ni el El bad trip Con personajes Que puede tener Un corazón ¿Vale? La runa No La runa la prefiero usar En el pacto Tío Pepeo usarla en el pacto Tío Pepeo usarla en el pacto Pepeo usarla en el pacto De verdad, tío Ya tenemos The Lost Uff ¿Se vale? ¿Desde cuándo tenemos The Lost, tío? Que no lo hemos sacado En las primeras partidas, eh Y además De una forma épica Porque salió El Miss Imposter En el feto ¿Vale? Y me quedaba un piso O dos, ¿sabes? Me quedaba un piso Nada más Y salió justo La sala de pinchos En la catedral, tío De locos, eh Anda ¡Y yo! Mira, dos ítems De daño Por lo menos Está bueno El gazpacho ¿Sabes? Eso sí Que no me lo quita nadie Por lo menos Está bueno el gazpacho Y no me lo quita nadie Chavales Ay, chavales Ay, chavales ¡Ay! Ay, chavales Ay, chavales Dios ¡Hasta la próxima! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué haces? Jugando a Isaac. ¿Y tú, tío? Vale. 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 No, 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 no. Tower. Vamos a darle aquí. Nada. Yo, 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 yo. Tiene que salir algo ya, ¿eh, chavales? Si no... ¿La calavera marcada sale siempre? Sí. Una vez que tú tengas desbloqueado pareja final verdadera, ¿o sí? Tío, ¿cómo confunde, eh? ¿Cómo confunde la mierda esta, tío? Vale. 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 Yo necesito algo, cabrón. Dame un buen... El de esto, tío. ¿Cómo se llama? El gosh pepper. Por favor. Un buen gosh pepper, tío. Vale. ¿Vale? A ver... ¿Qué puede salir, tío? ¿Qué puede salir, tío? ¿Nada? Espero que pague algo, por favor. Hombre, a ver... No, 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 no. No, no, eh. No, 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 no. ¿Qué tiene? 49. espérate voy a voy a buscar bomba tío voy a buscar monedas antes antes de abrir vale antes de abrir la sala del tesoro vale estamos cretó un poco todo el mundo damocles guate por dios y mi vida y es un punto de diamante ahí hubiera venido bien coño vale ya la podemos pillar y antes de explotar eso porque puede salir un ítem de ahí vale qué tal es elena muy bien tú qué tal cómo estamos la diferencia con la versión del pc un poquito sí un poquito de diferencia hay la verdad yo lo veo mejor yo lo veo mejor en en play tío fíjate hijo de puta matalo yo deshámenes amiga claro nada ni te preocupes tú sabes que aquí estaremos todos los días hoy un pelín más tarde porque estuvimos en un salón en un evento de estos mangas vale con su padre tío mira y me sale ahora el 2 de diamante la madre que lo parió tío vale espérate que está aquí que está aquí ahí está y ahora aprovecho el 2 el 2 de diamante aprovecha eso ahora tú vale ya está al carajo vámonos porque me quiero llevar el pez pero todavía sabe a ver si sale los pastos de ángeles tío la verdad que lo que lo necesito hostias vale el de estar no me hace falta en verdad vale vámonos gapasito chavales gapasito bueno de full vale a ver si sale aquí la la sala esta no 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 es no está en the lost en the lost chavales nos estamos sacando las marcas comprende con eso no claro tío hombre venga una una jeringa tío me gusta más the lost claro no explotar televisión es que no quería que no quería que muriese en verdad tío me daba me daba un poco de pena ¿sabes? soy buena gente perdono perdono vidas perdono vidas tío mi personaje favorito tainter lost ¿por qué mejor tainter? porque no le van a salir los ítems de vida no le van a salir los ítems inútiles tío ¿sabes? que a este si le sale todos los objetos inútiles que versión de Isaac es Repentance es Repentance vale venga va el gosh pepper bueno esto mejor ¿no? y el colega este me gusta un buen una buena crique Damocle no afecta de los bueno afecta si le matan y sobrevive ¿vale? si le matan y bueno y revive ¿no? ahí si no afecta cuando le da con el cuando llevan la Holy Mantle integrada ¿no? porque eso no se le considera hit ¿vale? llevo 700 horas y me falta 120 logro para el dead god le estamos metiendo nada 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 no hay prisa tío ve a tu ve a tu bola hombre no tengas prisa compañero tú ve a tu rollo por eso Damocles es muy bueno para The Lost porque si me dan hit ya muero tío entonces ¿levo esto? nada tiene que haber usado el petro antes me cago en todo tío pero bueno al menos es más daño ¿vale? al menos más daño o vuestro salud ¿cuál es el ítem que sale el que está al lado del paquete de cartas y del parasite y del parasito o como se llame no me acuerdo ya como se llama daño daño y velocidad que está bien daño y velocidad chavales os voy a quejar chavales a esta hora aquí en streaming tío ¿os mola este porrario también o no gente? de lujo ¿no? voy a hacer el otro sí mira vamos a hacer una cosa si yo si yo veo que hay días que a lo mejor me encuentro cómodo me encuentro descansado después de hacer el streaming de por la tarde ¿vale? a la misma hora de siempre tío si me da la pica me conecto a esta a esta hora también ¿vale? y así para la gente que a lo mejor que no lo podáis ver a la hora que yo me conecto siempre pues para que nos veáis a esta hora también ¿no? el otro hay que ir muy de mañana lo sé tío con el listi ¿no? claro yo estoy estoy muy cómodo ¿eh? la verdad tío estoy muy estoy muy relajado ¿sabes? así que eso no va a ser todos los todos los días ¿vale? pero lo intentaré ¿vale? ¿sabes? hijo de puta vale fuera cuidado ¿eh? jeringa vale espérate vamos a hacernos un par de salas son desafíos porque aparecen dos jefes es por un es por un ítem que aparecen dos jefes tío es que a mí el horario que yo lo hago siempre chavales a mí me viene perfecto ¿vale? porque es de es de los días que yo estoy libre tío el horario que yo tengo libre es ese para aprovecharlo aquí ¿vale? y luego por la tarde pues siempre me pongo a hacer cosas ¿no? y todo eso y hay momentos hay a veces que no tengo nada nada que hacer y tal y me quedo aquí relajado a lo mejor aprovecharé esos momentos ¿vale? para conectarme de nuevo ¿vale? para conectarme de nuevo tío gulp vámonos porque justo a las 4 o 5 empiezo con las prácticas claro nada es que a cada uno le viene bien una cosa y al otro otra a ninguno no le va a venir bien una cosa u otra uy 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 el doctor fetu pero bueno no voy a cambiar el horario chavales yo siempre voy a ser mi horario de siempre pero haré algún que otro directo extra a esta a esta hora ¿vale? siempre que me vea con esas ganas y motivación tío pues lo haré chavales y aparte me va a venir bien para seguir creando para seguir creando contenido tío ¿vale? ¿vale? chavales estamos haciendo aquí cambio tío a ver si sale la R ojo hay que llevarse eso tío por si acaso ¿vale? hay que llevarse eso para enfrentarme a a este a pues mira espérate a mega satán ¿sabes? hola kai ¿qué tal? ¿cómo estamos? a no ser que me toque algo fuerte vale ya está ha desaparecido y claro me va a venir me va a venir muy bien eso voy a entrar aquí me cago a la puta me cago a la puta tenemos más oportunidades chavales tenemos más oportunidades y yo apurando el finde ¿no? dale ahí hombre a darlo todo tío esa R va a salir por mi huevo hostia los contas no está mal pero bueno ya que estamos de las pocas de las pocas veces que estamos haciendo este tipo de cosas ¿no? aquí en play tío que apenas estamos haciendo breaking en play tío me cago en todo y quiero hacer una breaking ya me quiero joder venga va más suerte algo es algo venga por favor chavales vidita extra aunque va a ser peligroso chavales la vida extra ¿vale? porque si me matan resucito y ya Damocles se activa ¿vale? Damocles se activa me cago en la mapona me llevo el reloj chavales me llevo el reloj tío ¿vale? porque muy fuerte no vamos que digamos ¿eh? porque yo me he reservado el dado me he reservado el dado por si sale pacto de ángeles rompe al ángel resucita el dado bueno en plan recarga el dado y ya está me llevo al negativo ¿no? sí mira eso mira que sinergia más bonita chavales como vosotros que sois muy bonitos tío un vato ahí ve al gato de la nueva vida sí que le viene bien eso sí no diga esas cosas tan bonitas que empiezo a sentir hoy por favor ¿y quién eres? primera vez que escribe ya me pone así hombre por favor hay que relajarse no tengo macarones y voy a usar fideos ¿cree que es buena idea? claro cualquier cosa para comer que me cago que me cago cinco mil dios quita eh quita vida mira de mine venga aquí está el gato chavales prefiero esto al final los fideos son pasta en verdad te falta razón tío wow se puede abrir un cofre y pillar no desaparecen tío eso ya lo hicimos en su momento y también desaparecen tú abres un cofre pillas el ítem y los demás cofres también desaparecen aunque estén cerrados ¿vale? espérate voy a buscar la secreta joker justice si, si, por eso he dejado el reloj por eso y ahora hay que buscar la secreta tío vale buen ítem buen ítem tenemos muy pocas bombas eso es lo malo tío ojo no está mal no está mal la botfly tío porque ayuda porque ayuda bastante madre mía madre mía madre mía madre mía como se ilumina esto vale madre mía como se ilumina mira mi cara que lo estoy viendo ahí en la pantalla se me ilumina todo en verde yo vale nada no está ahí mis ojos epilepsia no chavales hay que buscar la secreta tío vale está aquí perfecto en la matrix cuidado te esquivo te esquivo te esquivo balas te esquivo balas chavales se viene o no se vino y yo se vino y yo partidita de R me voy a enfrentar a mega satán vale vamos a vamos a intentarlo la cara verde no es no es mi culpa chavales hay que usarlo en el momento justo tío para que yo nunca lo he usado ¿sabes? no no sé en qué momento usarlo linterna 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 verde en modo desarray no veo tío no 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 ¡Shh! ¿Se supone que está hecho? ¿Vale? Bueno, encima es que ha salido esto, ¿vale? A ver, venga, venga, R. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Qué sinvergüenza! ¡Ja, ja, ja! ¡Y tú, Lozanito! ¿Qué dice? ¡Qué linda run, eh, tío! ¿Nos vamos a Mother o al final verdadero? O sea, ¿vale? Prefiero final verdadero, ¿no? Ya tengo Delirium, sí. Tú, Lozanito, hemos estado en el Salón Manga hoy, ¿sabes? A Bestia, ¿no? Es mejor Bestia, sí. ¡No! Ya empezamos, tío. Gracias por tu colaboración. Nada, es mi vigésima vez, es mi vigésima colaboración, tío. Hostia, que empiezo desde aquí, ¿tú? Vale, pues, ha disparado poco. ¡Ja, ja! ¡Eh! He bugueado, chavales, he bugueado la máquina. Se ha quedado en 900. 980 y estaba ante el 940 y... 40 y pico, ¿no? ¡Hostia! Se había bugueado, tú. Sí, sí, voy a tener que disparar, sí. Poco. ¿Cómo se hace el final verdadero? ¿Model era con 3 Hash? Eh, sí. Cuando sale, cuando vences 3 veces a Hash, ¿vale? Te va a salir una puerta aquí en el primer boss. Cuidado. ¿Vale? Esta puerta, ¿vale? Esta puerta. ¿Cuántos ítems aquí, ellos? ¿Cuántos ítems hay aquí, carajo? Venga, y placenta. Pocos ítems, ¿eh? Para el final verdadero, ¿lo vas a ver ahora? Me quemo la pool entera, ¿eh? Me quemo la pool entera, ¿eh? Ah, bueno. Está bien, ¿no? Para el sábado final. ¡Grande! ¿No quieres arriesgarte con tercero? No. No porque se va a escacharra. Puedes forzar otra R y si tuviera la spin down, sí. Tío. ¿Cómo salen ítems, guillo? ¿Cómo salen ítems, chavales? Increíble. Voy a... Voy a Ángeles. Prefiero Ángeles. Cómo se van duplicando los ítems, ¿eh? La runa se desbloquea haciendo desafíos, ¿vale? No, no vinky, because las tiers up la tengo al máximo. Qué barbaridad, tío. Qué locura. Ahora las marcas voy a ir a por... A por el final verdadero. Daño. Me llevo esto. Y me llevo esto. Me llevo perfección. 23 de suerte. Nada, poco. Poco, ¿sabes? No. No. Ya. No. 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 Y yo por fin Una run así En play ¿Eh chavales? Ay ay Dios mío Ay Dios mío Voy a dejar aquí El trinque ¿Vale? Me llevo esto y Es que pobre Gracioso El better pacto Ojo es el better pacto Gracioso el juego Pica la oreja Venga Perfectión Y nos vamos chaval Te da gracia al joker ¿Eh o no? No No vamos a llevarnos nada más Esto lo he pillado ya antes Vale Por si acaso Voy a tocar los items ¿Vale? Porque hay que Como tocarlo al menos Una vez Todos los items del juego ¿Vale? Chavales Chavales Se guarda cuando empieza El siguiente piso ¿Vale? Que no pasa nada Chavales ¿Cuántas llaves tienes ¿Cuántas llaves tienes? Dieciséis Lo he leído justo ¿Vale? No voy a pillar los... O bueno ¿Qué coño? ¿Qué coño? Hemos venido aquí A pasarlo bien ¡Joder! Spider baby Spider baby Venga 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 Uy Esto me lo llevo Del tirón Tú Ay Dios mío Ay Dios mío La que vamos a liar Chavales Ay ay Dios mío La que vamos a liar Chavales Se va a crecer Adiós la play Adiós la play Espérate Que me queda Que me queda poco frito Vale Es un hamster Sí Fanny pack me sirve Me llevo esto por ese caso A galaz ¿Vale? Un rock button Sí que vendría bien ¿Eh? Gnaid stone Hostia ¿Has visto el ítem? Sabe cómo se llama Pero no sabe cómo se hace No sabe lo que hace No No Dios mío ¿Nos dejará hacer la marca o no? ¿Nos dejará hacer la última marca o no? Se ve que no Nada Te voy a enviar 20 informes hoy Te voy a enviar 20 informes hoy ¿Sabes? Es sin vergüenza Si tengo ya Espérate Espérate que se me ha ido la flama Si tengo ya el negativo Espérate que se me ha ido la flama 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 Sí, es la misma, tío. Rico ASMR, ¿eh? ¿Os gusta? ¿Os gusta como más chicos? ¿Cómo? Estoy intentando conseguir a The Lost, pero siempre me muero. Algún tip? Muchas horas. Paciencia, tío. Y están todo harto. ¡Haz un saludo! El trinkel lo he dejado, sí. Lo había dejado en un piso muy alejado. ¡Vale a quién tenemos que mirar! ¡Es tu trinco, hombre! ¡Haz un saludo! ¡Haz un saludo! ¡Me sigues poniendo así! ¡Vamos a desbloquear a nuestro The Lost, chavales! ¡Haz un saludo! ¡Haz abandonado! ¡Haz un saludo! ¡Haz un saludo! ¡Poxa, vale! ¡De verdad, ¿eh? ¡No, no! ¡Poxa, vale! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 Venga, va, más informe. El 26 ya, ¿eh? ¿Podré avanzar? Gracias. De hecho ahora... ¡Nos vemos! Realmente, ¿verdad? Sí, por favor. No no hay nada en eso. ¿¡Me puedo usarlo a mi cama o a mi cama?! ¡Eso es tan difícil para la cama! ¡Eso es lo mismo! ¡Eso es lo mismo que no está mal! ¿¡Mira, que no está mal! ¿¡Mira, que no está malo?! ¿¡Mira, que no está malo!? Lo siento... ¿¡Mira, que no está malo!? ¿¡¡Mira, que no está malo!? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete, un poco! ¡Suscríbete! la consola sí estoy en consola eso eso sí eso sí es verdad no te falta razón yo estoy yo estoy en consola compañero estoy jugando en play 5 ya ves la play 5 carga a tope sí sí la play 5 no vea en lo que carga tío en qué bumbo los mate por ti sí claro a qué se debe porque hay demasiada partícula en pantalla tío y el juego no soporta este tipo de míralo ahí está el compañero 67 de racha y chavales increíble qué cojones eso no es una play 5 tío tía picha espérate vale menos más utilizado esto es se vale esto es el reloj vale esto es el reloj sin llevar el reloj vale esto es lo mismo esto es lo mismo como si tú tuvieras un pc súper petado y 7 y 7 se te gracia igual tío hasta los tranquilos chavales vuelve el reloj el reloj reloj versión humilde reloj versión humilde vale espérate espérate que la que estamos la que estamos liando aquí no es normal chavales que estrés tío ya ves chavales voy a perder está desbloqueado no estará desbloqueado no me ha dado me ha dado miedo claro si sale esto sí está está desbloqueado está 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 claro no es que mira he disparado una una vez mira tío no 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 No, yo no he hecho nada. ¡No! ¡No, no! ¡He disparado dos veces! ¡No quiero disparar dos veces! Dios mío. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, no! ¡No se puede farmear a vida, tío! Pero sí, tú mames aquí más veces. ¿Se vale? Increíble, ¿eh? Muchas gracias, Miguel, por el Prime, tío. ¿Vale? Mucha, mucha inmaración, hombre. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Mira, por lo menos hemos desbloqueado... Por lo menos hemos desbloqueado eso. Chavales, por lo menos... Disparo una vez. Si yo disparo una vez. Si yo disparo una vez, tío. Joder. Joder. ¿Cómo nos nerfean, tío? Me cago la puta, tío. A ver, espérate. Yo... Que tengo que matarlo así, tío. Que manda cojones, ¿eh? Es un challenge, sí. Es un challenge, chavales, lo que estamos haciendo. No puedo disparar, tío. No puedo disparar, tío. No puedo puto disparar, tío. ¡Qué asco, tío! No puedo puto disparar, tío. Se crashea porque hay tantas partículas en pantalla que no se puede, tío. ¿Sabes? Que no se puede. Con muchas partículas, tío. Esto a lo mejor en el PC no se crasheaba. ¿Sabes? Lo back and play es más delicado. Es el cabrón, ¿sabes? Ay, Dios mío. Vale, pues, chavales. Dificultad añadida, ¿vale? Intenta matarlo solamente usando el glass cannon, ¿vale? Y ya está. Es lo que hay. Increíble, ¿eh? Le faltaba dificultad al juego, sí. Dios. Por favor, que no crashe. Por favor, que no crashe. No, tío Casi Dios mío, estoy sudando, tío La marca más difícil de mi vida, ¿eh? La marca más difícil de mi vida, tío No, 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 no Aquí Sí, sí, la rama difícil que he jugado en mi vida, tío Ya vale Aquí no vamos a parar hasta conseguirlo ¿Cómo está el ventilador? No suena Si la Play no suena Si esto no tira nada No, esto es Isaac, chavales Cuando yo jugaba en su momento al Rebirth También se me cacheaba tela, tío Si es que no está bien optimizar el juego, chavales Si es que no soy... no es mi Play Es el juego que no está bien optimizado, tío No, pero en PC, aún así en PC Crashea, ¿sabes? No, esto es... no puede entrar y salir, tío Es los jinetes, ¿sabes? Porque todo eso es en una misma pelea En una misma run, ¿sabes? Vale, si se me queda el moco ahí Que haga solo daño Con tu puta madre, tío Es que es cuando... Es que la bomba va a ser muy difícil también, ¿eh? Pero bueno A base de bomba, ya Dios mío, ¿eh? No, también es que me he llevado He sido yo un sinvergüenza, tío Y me he llevado yo La Cricket Body Me he llevado también Eutanasia, ¿vale? Y todo eso, pues, se suma Vale ¿Droma está cansado? Sí Y yo saco ¿Qué tal? ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vale! ¡Ay, Dios mío! Estoy verdadera ese nervioso, tío Tío, irse a por él, tío. No, 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 tío, tío, no. Esto se hace por mis huevos, por el amor de Dios. La marca más difícil de mi vida. La marca más difícil de mi vida, tío. Eh, no ha salido la dorada, perro. No ha salido la dorada. No, Jose, es que tú no has visto, tío. ¿Qué otro vídeo? Esto se sube entero, hombre. No vale. ¡Mira! Ah, vale. Me ha asustado. ¿Me he puesto a disparar 80.000 veces? Yo, encima estoy a oscuras, tío. Vale, lo, lo, lo gráfico, en pleno después de guardar lo gráfico, ellos. Chavales. No se puede hacer más nada, tío. Paso, tío. Paso, ¿sabes? No puedo pasármelo, tío. Estoy, estoy harto ya, tío. Espérate, es que quiero que me salga, quiero que me salga la bomba dorada, tío. ¿Sabes? La bomba dorada. Que con la bomba dorada se puede, tío. Espérate. Mierda. Joder. Quiero la bomba dorada, tío, que con la bomba dorada se podía, ¿sabes? Tío. Mi uf. Es que yo quiero La bomba dorada, chavales A ver Con el filtro así Y ahora me suelto una llave Vete al carajo, tío Nada, chavales Lo intentaré sin disparar, tío Y ya está Que se encargue El colega este ¿Sabes? Yo haré lo que pueda Pero esta va a ser la última oportunidad Esta va a ser ya la última oportunidad Porque Y ahora no me suelta la bomba dorada, tío ¿Por qué? ¿Por qué, tío? No, no, no Es que no Es que da igual Aunque tú dispares Luego van a salir más lágrimas por dentro Eso es lo malo ¿Sabes? Es que no puedo disparar Es increíble, tío Es increíble, tío Es increíble, tío Venga Vete para allá Vete para allá Es increíble, tío Lo que tengo Lo que tengo que hacer, tío Ay, no sé No sé qué me ha dado Es increíble, tío De los nerfeos más creativos, eh Si se me queda el moco ahí, tío Es perfecto, ¿sabes? Venga No, 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 no No No, no, no Vale, vale Tenía miedo, eh Ay, ay Ya está ahí Ya está ahí el bumbo con él, tío Está el bumbo con él, eh No voy a usar nada más, eh No voy a usar nada más, tío Ahora es esquivar Ahora es esquivar, eh Venga, bumbo ¿Qué haces ahí? Venga Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío El nerfeo Más Ay, Dios mío, chavales Es increíble que me hago a Debit Sin disparar, tío ¿Os podéis creer eso? Dios mío ¿No puede ser más épico esto, tío? Sin disparar, chavales Chavales, sin disparar Ay, Dios mío ¿Me lo hago sin disparar porque no se nerfean en play? Chavales Por Dios de mi vida No. No, no, no. Chavales, al final se pudo. Mira, no tengo ni luz aquí. Muchísimas gracias, hombre, por esa sub, tío. Uy, que le he dado a la camarita. Dale like. Compartid el canal y que estéis...